El mes de septiembre ha sido positivo para la provincia de Almería con un descenso del paro de 1.597 desempleados menos. El inicio de la nueva campaña agrícola y el calor de las últimas semanas han generado un adelanto en las contrataciones en el campo. La parte negativa de los datos, bueno pues que el empleo que sigue descendiendo la tasa de paro, pero lo hace a partir de un empleo de poca calidad, es muy temporal, incluso la tasa de temporalidad con respecto al año pasado se ha subido en dos puntos y por lo tanto es el gran caballo de batalla que tenemos en la provincia de Almería. En cualquier caso desde los sindicatos siguen denunciando que los nuevos empleos son inestables y precarios. Esta provincia es un empleo precario, estacional, temporal, donde la mayoría de los empleos se han creado en el campo, en el manipulado. Estos servicios fundamentalmente y entendemos que ese empleo que es solamente el 6% de contrato indefinido solo crea precariedad en nuestra provincia. Hay que buscar otros modelos de empleo más estable. Nosotros llevamos diciendo que creemos que Almería necesita un cambio de rumbo, hacer turismo más estable, hacer un turismo de mejor calidad. En septiembre el total de contratos formalizados ha ascendido a 41.780, un 51% más que en el mes anterior. Se trata del mayor número de contrataciones mensuales en Almería en los últimos tres años.